Mad que se descargó en total, tienes que darle un chance Man, es que no... Yo lo conecto aún... Buena trabajo... Quiero decir... Buena trabajo... Desculpe que me dejé contra el botón Así que Zeus quiere terminar la verdad Obviamente, no inmortales... Ah, ¿y dónde? ¿Marqué? No quiero aquí Espere, aquí tengo un cargo, entonces yo puedo llegar Seguirá, ¿verdad? Seguirá, ¿verdad? Seguirá, ¿verdad? Seguirá, ¿verdad? ¿Quién verga? Pones un peputa, madre Solo para eso yo te voy a quedar aquí, madre Donde horas son fríjale Sí, lo seguí así Otro Mejorar Unos barriles de esos Ventona Vean, tío Hay una sala de aquí, cari. Mira, mira. lo que pasa que le pasa que le pasa es el cimbe ok vamos a ver Entonces ahora te voy a hacer 10 eliminaciones Si mi rey, dejale a buscar tipo Y es que son 14 misiones de esa, deja eso, muey Vale, aquí a ver Bueno, mi rey, lo vi ¿Cuál mi rey? Aquí voy Oliéndole los pedos Oliéndole los pedos Uuuup May, hijo de puta, no, 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 no Esa falta de respeto, ya ni un cofre azul puede uno abrir en paz sin sentir satisfacción, madre No me lo vayas pichando, madre Madre, ojalá que ese bot que está ahí marque Ah, este es el Poseidón, creo Voy a contratarlo, madre Ah, qué asco, madre Madre, legal, madre, puta Epic Me cago un Epic Y en sus 20 años de historia Sí Vaya, es vacilón porque Con esta vara de lo que le acabo de enseñar, le da cuenta Ajá Verá que el albatano se me ha pegado, a veces me he quedado sin harina Sí, sí, le cae sin pasas ahí Y me cae sin paso esa gente, y era usted, madre Jajajaja Y esta me gobo las manos, porque son dos el rojo O algo así, bueno, las que me callan a mí Grande Lumaca Uy, estamos gente aquí Voy ¿A dónde? Ya me echaste Sí Hijo de puta, Poseidón, me ha vuelto loco Ya llegué Ya, jejeje Que al compa madre Por aquí debe andar Por aquí debe andar Quiere, quiere que le saque el caballo Jejeje Uy, me escoraron Wup ¿Desde a dónde? Ni puta idea Creo que ya lo vi, creo que ya lo vi No, ¿Qué es esto? Hace un barril como Ojo Disparan de la antena Disparan de la antena Vamos Uy, están abajo, qué bien Bombastic Uy, ¿Quién los mató? Sí, al parecer el bot Otro team No, otro team Ok, ok, ok Sí, ya, ya Ya, 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 ya 117, este maestro 39 Mario, pulmo una bala Una bala Vale Ahí está el río, ya Sí Otro Puta que monton de bots, man Baharlas, ah no, es una Porquería, man ¿Qué pasa? No lo llevo, man A mí sí me funcá, hijo Oh, ojo Yo me la cargo Otro Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Es que es la primera temporada, mi rey La segunda es muy top, mae De la mano ¿Cuál fue? Por la segunda, ya, yo Ah, bueno Ah, bueno, mae, esperes el final, entonces Bueno, el vacilón, porque la segunda ya la historia, bueno, lo que pasó entre los males Sí, sí Sí, sí Ahí vi que de... Que este mae, el de... No gollo, sino el otro pelillo negro, se vuelve un poco ahí medio crazy Sí, sí Sí, eso es lo... Eso es lo que yo les he hecho en estas las pasadas Con... Con este mae de bots, sí Este mae le dan un buen desenrollo de personaje Tom, en tu cara, perro Que diablo, mamahuevo Sí, 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 digamos que el... El mae se pone ahí un poco loki Sí, sí Sí Se ve que está bien, que está mal, que es lo moralmente correcto Sí, sí Que es lo que no... Matar gente que se lo merece o que no, mae Muy bueno, mae Y ahí es donde dice, mae, que es mejor no tener a los no magos en el mundo Sí, sí, el mae ya empieza en... como en un tipo de exterminio Mae, sí Allá No, no, mae, esa temporada termina pero mi rebe a bombastic, mae Y ya luego es la otra, ya... ¿Están aquí abajo? Va, en la casa Me peinaron Sí, ahí vi Ahí está el perro, ya lo vi Mae Ocupo un ARP2, mae, porque estoy en la piedra Voy a tirarle unos rayos, mae Se sigue, va, tú se sigue Tome Malos, cofalías Se están lleno No es mi guardia Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Hola! Se hizo un Obi-Wan Se tiró del perro Lo hice estirado y fue... ¡Uy, madre! Me cayeron por detrás ¡Toma, perry! Tranquilo, mi rey Le tengo el culo cubierto Mi rey dice, ¿sí? Legalmente no yo, madre No, jajajajajaja La mire, para guardar los casos Para que se termine por los... Para que se termine por los... No, no, pues guardemos eso ¡Dururururururu! Para ayudarme esos Y... Bueno y por el momento mejor me voy a llevar el rayito de Zeus que ahí si me sirvió la verdad No mae, promete Uy, espérenle con la Que si no les hubiera pegado ese rayo de Zeus, mae No hubieran salido esos ratones Ratas de esas Mae, yo vengo cambiando las alas por cada rato Hay 300, 300, 300 Mae, si es que hay que tener las top Porque uno nunca sabe cuando, en cualquier momento se le gastan hueva a uno Hay huevilas Mae, en que van ustedes allá a San Carlos, en bus? Mae, si en bus, pero mae, viera que viaje más de mierda, perro Mae, eso es lo que le voy a preguntar yo, cuánto se dura y es muy feo Mae, se duran como 3 horas, perro No, no era pecho El bus dura, eh, el bus dura 3 horas y hace una paradilla ahí Pa' que uno se saque el pito y Y si se quiere jartar algo Yo usualmente, como nosotros vamos en la mañana, mae, yo lo que hago es rulearme Así, bien bombastic Porque los científicos son vacilares, entonces Mae, mae, ya tu sabes Pero Pero, mae La mierda Lo que a mi no me cuadra es cuando vengo, perro Porque, mae Vengo, mae, sí, porque Que ahí siempre agarramos el bus de De medio día Mae, y en ese rato yo no puedo rulearme, me cuesta un pichazo Y, mae El bus da como 12 mil vueltas, perro, mae Me dan ganas de ranchar a veces Y, mae Ya no puedo subir aquí, mae Vea, mae Que hace muchas veces, mae Una pereza Mira donde la patrona ahí está aquí nomás, mae Y no es por ella, mae Sino que es estar metidos en la chanta ahí Esa señora, mae Que pereza Que joder mucho, su suegra Pero usted, mae Es la abuelita lo peor, mae Que la La que la cuida Pero yo no, Si, pero yo, es la Es como un perro, básicamente Pero, mae, ella, cuando ella estaba en la casa de la hija Y, Tayan y yo hacíamos lo que nos daba la gana, entonces, imaginate Mmm El frutifantástico Como ratanball Jejeje Frutifantástico 24-7 Sexo Sexo Jejeje Estuvieron sexo Sexo Hue de puta Hue de puta Tu ru 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 muy buena madre muy muy acachete ¿quién era con yuguro? madre, el madre que al puro principio de temporada que le mete una puñalada a Goyo en la pura yugular es que en ese toque es cuando están como en el pasado sí, como en el pasado el madre pelo negro ajá, de perillo negro corto que es el tata de ah, sí, el tata de tomatico aquí sí, sí, sí muy buena madre sí, ya se la terminó de ver ¿la pelea? sí yo asumo que sí porque ya uy, madre uy, madre 27 ahí está el otro ay, qué pussy que soy ¿cómo no le di? sí, sí, sí ya estoy de nuevo cuando ya ya están como en el presente por así decirlo ah, bueno entonces vio que supuestamente mató a Goyo ajá, ajá y vio la masacre que hizo ese maldito hicieron un humano sí, sí, sí que por eso es que o sea que ahí yo no entendí muy bien esa vara porque el madre casi se echa a Goyo fue el que como que le activó unos poderes el madre activó rojo y activó azul ajá, ajá yo vi sí, sí es un despeche ahorita no me acuerdo porque tengo que volverla a ver porque yo no me acuerdo de nada madre pero en sí rojo es como manipular lo que puede madre como un bombastic como una vara de explorar y azul es como retraer pero el madre como que pudo estamos cerca de la siguiente el madre como que pudo curarse encima usando varias bichas raras ahí sí, sí el madre hace ahí un arroz con mango de maldiciones y y se cura madre sí y ahí es donde llega la otra madre diciendo ¿cómo te gustan las chicas? ah, sí, sí la machilla y ahí es donde le pregunta bueno donde el madre se empieza a preguntar de qué es lo bueno para el mundo sí, sí, sí esa madre más bien esa es la que le mete esa es la que le mete la idea digamos sí pero y la madre tiene razón la opción está pero una cosa es la cuestión moral por eso la madre le pregunto qué clase de tipo uy, maqui se me ha murió de una ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? el tren ¿ah? ¿qué es lo que pasa? no, yo no llevo nada Perry ok eeeh llevo va, va, va aquí, aquí, aquí sí, un carro se me ha metido el puente se me ha metido el puente no, hombre, es que asco ese rollo para para los carros no sirve de nada para asustarlos nada más uy, maqui la zona ¿cómo está este rayo acá? mi rey, ¿eh qué? no ¿quién disparó? no, yo no están allá, están allá cuidado, mi rey vengan por aquí vengan por aquí ahí los bordeando es que la otra zona está está allá el puro final que van allá en el carro mi rey, quedan dos teams y nosotros que los dos andan en esos dos carros sí, se bajó uno ahí viene, ahí viene ahí viene aquí no me entiendo ya va a cerrar ya va a cerrar nos peinó hay que acercarnos, madre madre, sí ya va a cerrar a cerrar esta mierda cuida, mamá 29 se fue volando sí si mira, mi rey por aquí oh ¿dónde puntos nos disparan? de allá, de allá, de allá uy, madre me peinó me hizo la raya de SR7 voy a meterme en este arbusto por lo menos en el arbusto no nos ven tan a cachete a ver si los puedo ver desde aquí para ver que el de las alas también anda por aquí cerca ese me parece andar solo verdad madre, sí ¿qué hacemos? ¿nos vamos como a la gasolinera? madre, es que hay bien en la zona dale, dale, dale se están agarrando, se están agarrando yo creo vamos, vamos, vamos aquí, aquí, aquí ¿cómo está hablando? en la piedra, ese tema, eh solo muerto cuidado, cuidado vale, mi rey que bien pringado linda, cachete, mi rey ok, ya, mi rey aquí es el final stand podemos agarrar un carro y y atropellarlos, digo vea, mi rey aquí son sus alas por si acaso ocupadas va, yo llevo ya ok, ok dime, ¿dónde vas en el carro? tómele le metí un sopazo dale, dale súbase, súbase ay, se subió el bot agarre, agarre agarre me voy, me voy con las alas con las alas mae mejor usar las alas mi rey ese mae está muy arriba ¿dónde está? arriba, arriba, arriba arriba mato linda uno contra uno mi rey ya está al otro ya está al otro ya lo vi, ya lo vi ya lo vi que las bombas de ese playo me hayan matado, mae el me da yo no, carepicha dale, mi rey mi puta poseído más mierda, mae uy, mae listo ahí tiene todo el spot, mae linda bien, 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 bien bien, mae otro rayazo cargue, carepicha linda ahí está ahí está tome yey si si may, mi rey may después de una racha ahí todas las que no ganamos aquel día vale, legal que sí un sarpecillo un sarpecillo pero dale al lobby para cambiar de skin llégale un sarpecillo que si lo